América Latina está rezagada en tecnología e innovación, una realidad que avanza como un tsunami con olas cada vez más grandes, aseguró el economista mexicano José Ramón López Portillo, quien presentó en Bogotá, Colombia, su obra La Gran Transición, Retos del Cambio Tecnológico. Desde el Fondo de Cultura Económica expuso sus reflexiones sobre la importancia de entrar en la ruta de la tecnología e innovación. Este libro lo escribí en español para tener máximo impacto en los países de nuestra región que están rezagados en materia de absorción e innovación de tecnología. El propósito es motivarlos a reflexionar sobre la rapidez con la que vienen los cambios tecnológicos y sus implicaciones socioeconómicas. De acuerdo con la investigación de López Portillo, los países de América Latina, incluso España, están en los niveles más bajos en desarrollo de innovación tecnológica. Somos de la región que tiene menos inversión en investigación y desarrollo de tecnología, no existe un clima de innovación, no existen mecanismos para que nuestro sector privado se lance al esfuerzo innovador. Los estados no ven la liga entre la tecnología, el crecimiento económico, los problemas sociales. La brecha es enorme y aunque empiece a haber una reacción, mi lucha, mi cruzada es en Naciones Unidas, en mi país, en México y también en la Cepal, que nos unamos para encontrar soluciones comunes, colaborar y elevar sobre todo nuestro esfuerzo de innovación sin dejar a nadie atrás. En relación al panorama en México, López Portillo planteó que a pesar de que la Ley en Ciencia y Tecnología ordena aplicar como mínimo el 1% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, no se ha pasado del 0.85%. Las máquinas van a hacer la mayoría de las cosas que los seres humanos hacemos, pero hacer desplazados así no es necesariamente malo, podemos entonces dedicar nuestras fuerzas, nuestra pasión, nuestro romanticismo latinoamericano natural para ayudar a nuestras comunidades y para ser mejores seres humanos. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.